Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Lo primero y más importante, que tengáis un muy feliz Día del Libro. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Lo primero, como he dicho, que tengáis un Día del Libro maravilloso, que paséis un Día del Libro estupendo, regalad muchos libros y espero que os regalen también libritos a vosotros y vosotras. Y es que este Día para los lectores es como la Navidad, más o menos, como el Día de Reyes. A mí la verdad es un día que me gusta mucho y me gusta ver a la gente compartiendo esos regalitos y ese Día de San Jordi en Barcelona. Y había pensado que hoy, así un poco para festejar el Día del Libro y para celebrar esas sensaciones tan maravillosas que nos generan los libros y la lectura de cada una de las historias que caen en nuestras manos, me gustaría hablaros de cosas maravillosas que me pasan cuando leo, de cosas que me pasan cuando leo y me encantan, me maravillan, me fascinan. No son cosas que pasen siempre, no son cosas que pasen con todos los libros, pero que cuando los planetas se alinean y esas cosas pasan, a mí desde luego me llenan de felicidad y hacen la lectura de un libro muchísimo más placentera si cabe. Una de las cosas que me encanta que pase cuando leo es descubrir un nuevo autor o una nueva autora y darme cuenta de que tengo un montón de libros para leer, que han sido autores que llevan muchísimo tiempo escribiendo y que ese libro que estoy leyendo me encanta, pero detrás de ese me quedan un montón porque además son autores que siguen en activo y que siguen escribiendo. Por ejemplo, esa sensación tan maravillosísima, por ejemplo, la experimenté con Stephen King, porque tú empiezas a leer a Stephen King y te gusta mucho. Yo empecé con este, con Mr. Mercedes, pero luego cuando te pones a mirar te das cuenta de que tienes Stephen King para rato. Ha escrito muchísimo y es un autor que sigue en activo y que sigue escribiendo y viene a sacar un libro cada año, cada año y medio. O sea que es que a mí esto me provocó una felicidad solamente comparable a cuando descubrí a Rosa Montero y me di cuenta de que Rosa Montero también tiene un montón de libros para leer. Es una autora que yo debía de estar debajo de una piedra porque no la había probado, no la había leído todavía y que me conquistó completamente. Lo primero que leí de ella fue la trilogía de Bruna Husky, que la escuché en audiolibro y que me encantó. Luego ya la ridícula idea de no volver a verte, pasiones, la buena suerte y tengo muchos, muchos libros de ella para leer. Y afortunadamente Rosa Montero también es otra que sigue escribiendo y mucho. Otra cosa que me encanta que pase cuando leo es que uno de mis autores favoritos sepa todavía sorprenderme. Uno se hace adicto a un autor o a una autora porque disfruta de las historias que cuenta, te enamoras de un estilo, de una manera de escribir y tú vas yendo a sus libros porque buscas historias nuevas con cada libro suyo, pero también buscas un poco refugiarse, refugiarte en esos lugares comunes, en ese estilo particular del escritor que te gusta. Pero cuando una autora consigue sorprenderte, cuando consigue hacer que digas tú, después de tantos libros, has conseguido sorprenderme muchísimo, eso es algo que no suele pasarme y que lo más reciente así que recuerdo ha sido lo que me pasó con el penúltimo libro de Elizabeth Benavent, todas esas cosas que te diré mañana, que me encantó y me sorprendió muchísimo. Sabes que es un libro que se ha colado, ya iba a decir entre mis favoritos de la autora, pero no, es mi libro favorito de la autora y fue un libro que me sorprendió un montón. Después de todo lo que había leído Elizabeth Benavent, aquel libro me dejó con la boca abierta porque era algo completamente diferente a lo que ella me tenía acostumbrada, me dio algo completamente diferente a lo que yo esperaba, me gustó muchísimo y si bien es un libro al que le puedo poner algún pero, porque verdaderamente le puedo poner algún pero, el tema de los viajes en el tiempo siempre es complicado en la literatura, fue un libro que me emocionó, que me hizo llorar y que eso es muy difícil y que me encantó y que me sorprendió un montón y eso no suele pasar. Así que, y esa es otra de las cosas que me encanta que pase cuando leo. Otra cosa que me encanta también es sentirme identificada con algunos de los personajes de la historia. Aquí podría mencionaros también el anterior libro que os he dicho, todas esas cosas que te diré mañana, porque me sentí muy identificada con el protagonista masculino, que es un chico gallego, que se ha fincado en Madrid, que está allí viviendo por trabajo, que es consciente de que la ciudad le puede dar muchísimo más de lo que le da el pueblo en donde vive, pero siente de alguna manera que Madrid agobia, no le gusta esa vida así, corriendo. Y la verdad es que es un personaje con el que en muchos sentidos me sentí muy, muy, muy identificada. Esa parte del personaje, ese monólogo que tiene el personaje, siempre luchando con su trabajo, como es un trabajo que detesta, pero que se le da bien, y él de alguna manera le da rabia que algo que no le gusta se le dé tan bien. Fue algo que hizo que me identificara muchísimo con el personaje. Otro personaje con el que me sentí muy, 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 muy identificada es con la protagonista de Pequeñas Grandes Cosas, que es una novela que leí hace como unos tres años, os he recomendado muchas veces esta novela, está publicada por Umbriel, y es una preciosidad. Es todo un drama, porque la novela es un drama, pero el personaje principal de la historia va a ser una abogada que va a llevar un caso, un caso de discriminación racial, y esta señora es una mujer que trabaja dentro de casa porque es madre y que trabaja fuera de casa porque es abogada. Y cuando ves a esa mujer corriendo a todas partes, que no llega a ningún sitio, que se le olviden las cosas del colegio, que no llega a las cosas del trabajo, que siempre va asfixiada, que siempre va... Es que os juro que me sentí tremendamente identificada. Yo creo que si sois madres trabajadoras, fuera de casa también, yo creo que os vais a sentir tremendamente identificada con ese personaje porque además, dentro de todo ese caos que la rodeaba, había un puntito de diversión. Es un personaje muy divertido, aunque la novela, ya os digo, es un drama, y es un personaje serio, ella es la abogada que tiene que llevar el caso, pero había un puntito todo como en esa locura diaria que daba un poquito de humor a la trama y la verdad es que es un personaje que me robó el corazón y es que me sentí absolutamente identificada con ella. Otra cosa que me encanta que pase y es que un libro me lleve a otro libro. No os ha pasado nunca que habéis leído un libro y ese libro os ha gustado tanto, os ha gustado el tema, o habéis descubierto algo del autor que eso os ha llevado a leer otras cosas. En mi caso, el ejemplo más claro, y es algo que he dicho muchas veces, es cuando leí Suaves la noche, vi que era una novela parcialmente autobiográfica, entonces ya me picó la curiosidad por saber de la vida de Francis y de Zelda y me fui a la biografía de Zelda. Fue una experiencia alucinante, pero alucinante, porque leer las dos cosas en simultáneo fue una cosa muy chula, porque vas descubriendo un poco lo que hay en la narración de Suaves la noche que tiene que ver con la vida de ellos dos a través de la biografía de Zelda. Fue una experiencia muy chula, muy interesante, muy inmersiva en la historia y me sentí muy parte de la historia que me estaba contando Francis. Otros libros que siempre me hacen ir a otros libros son las novelas de Lisa See. Siempre he dicho de Lisa See, que es una de mis autoras favoritas, que es tremendamente sentimental, que te llegan mucho sus libros, pero que también es tremendamente didáctica. Con sus libros se aprenden mucho, muchísimo. Y a mí, por ejemplo, cuando leí El abanico de seda, empezó a interesarme mucho lo del tema del vendaje de pies, y eso me llevó a muchísima más literatura que hablaba de ese tema. El tema de las mujeres buceadoras, por ejemplo, que trata en su última novela, La isla de las mujeres del mar, también me llevó a investigar y a buscar libros que hablaban un poco de esa temática. Y es que es eso, que es un poco lo que es la literatura. Está muy bien que el libro te entretenga, pero cuando el libro expande tus horizontes está mucho mejor, porque te lleva a conocer temas, personajes, hechos históricos de los que a lo mejor no sabías absolutamente nada. Otra cosa que me encanta es cuando la película me lleva al libro. Normalmente suele ser al revés. Leemos el libro y eso nos lleva a la película, pero no os ha pasado nunca que estáis viendo una película que os encanta, que os está flipando, os está encantando, y decís, madre mía, me ha gustado un montón, y al final veis, está basada en el libro de tal, 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 tal. Y dices, tú, madre mía, pero si está basada en un libro, todavía puedo vivir esta película y esta historia maravillosa a través del libro. Entonces, no es una experiencia que pase mucho, porque normalmente pasa al contrario, pero algunas veces pasa. A mí eso me pasó, el caso más claro, fue con expiación. Que la peli me encantó, me gustó muchísimo, yo según la estaba viendo, me estaba quedando con la boca abierta, y luego descubrí que estaba basada en este libro. Es verdad que la experiencia con este libro fue un poco tumultuosa, ya lo sabéis, le tuve que dar un montón de oportunidades, porque el libro, para mí le cuesta un pelín arrancar, pero una vez que lo intentas y pasas de la primera parte, el libro es una maravilla. Y si la película me gustó, el libro, bueno, es que me maravilló, es que es una auténtica preciosidad. Con otra película con la que me pasó eso, fue con El secreto de sus ojos. Yo vi la película, os la he recomendado cientos de miles de millones de veces, la podré ver 800.000 veces, y el final siempre me dejará con la boca abierta. Pero es verdad que yo vi la película, y después de ver la película, pues vi que estaba basada en un libro. Y después me leí el libro. Y es verdad que el libro lo disfruté, porque lo disfruté muchísimo y me gustó mucho. O sea, tú ya tienes la imagen de cómo lo ha montado la película, entonces cuando lees el libro tienes una guía un poco de cómo el autor pretendía ambientar todo aquello. Es verdad que el libro me gustó, pero es que la película está entre mis favoritas favoritísimas. Entonces, era complicado que me gustara mucho, pero es una experiencia muy chula. La verdad es que es una experiencia que está muy, muy, muy bien. Algunas veces a lo mejor te puede salir rana, pero está muy guay conocer el libro después de haber visto la película. Y la última, y para mí la más importante de todas, es cuando el libro se te mete dentro, cuando la historia te posee, cuando tú estás ahí leyendo y es que tú misma estás viviendo la historia. Y es que no te puedes despegar de ellas. Es que de verdad, eso a mí no... Ya no es que un libro te guste y tú le des cinco estrellas. Es ya una experiencia ya más allá de las cinco estrellas. Por ejemplo, eso me pasó a mí con nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez, que fue un libro de verdad que es que me poseyó. Es verdad que yo este libro lo empecé leyendo en audiolibro y eso es... Este libro en audiolibro es toda una experiencia. Porque es que ya después tú, de llevarte dos horas escuchando a la narradora, hablar en argentino, es que os juro que es que yo pensaba ya en argentino y todo. Y es que estaba metida en la historia, pero al cien por cien. Es que yo viví esta historia como si estuviera allí con el padre y el hijo yendo de la secta. Os lo digo de verdad. Fue un libro que me poseyó profundísimamente y que disfruté muchísimo. Y otro libro que me ha poseído últimamente mucho, si me seguís por Instagram, lo sabréis, ha sido este, la última novela de David Mitchell, que yo no sé cómo de este libro no está hablando todo el mundo, porque esto es una auténtica maravilla. Ya os hablaré de él más extensamente, porque este libro merece una reseña, merece que me pare, merece que me siente y merece que os cuente lo que me ha parecido. Pero os diré que vamos a seguir a un grupo de rock en los años, en el año 67, en Londres. Y yo he vivido con ellos su ascenso a la fama, la primera vez que se escucharon en la radio. Yo os juro que me he tirado una semana que era como si a mi alrededor me acompañaran el bajista, el teclista, el batería y el bajo, o sea, y el guitarra. Es que de verdad, es que yo creo que he hablado hasta sola con estos personajes. Yo soy mucho de hablar sola. Y yo creo que es que hasta he tenido conversaciones con ellos, porque es que de verdad, qué manera de meterme dentro de la historia. Os lo digo en serio. Ya os anticipo que esto va a ser lo mejor del año. No sé, queda mucho año por delante, pero ahora mismo es lo mejor del año. Leer a David Mitchell para mí siempre es una experiencia maravillosa. Es un autor que nunca deja de sorprenderme, por ejemplo. Y ya os digo, para mí este libro está mucho más de las cinco estrellas porque ha sido, es que es una experiencia extracorpórea, os lo digo de verdad. También me ha llevado a otros libros, a otras historias, porque aquí constantemente están hablando de músicos, de compositores, de artistas de la época y me ha llevado mucho a bichear porque había gente a la que conocía y gente a la que no. Y me ha llevado mucho a estar mirando cosas. Entonces, he tardado más en leerlo por eso porque me paraba mucho, me iba a consultar en Google quién era quién o qué canción era aquella o tal. El libro es toda una experiencia y ha sido un gustazo y ya os digo, yo no sé cómo todo el mundo no está hablando de este libro. Desde luego, es un fantástico libro para empezar con el autor, pero ya no os digo nada más porque os lo contaré ampliamente cuando os hable de él. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Un besito y adiós.